Yo creo que es una de las graves consecuencias de lo que estamos viviendo hoy. Yo pienso que muchas personas están desencantadas, no sé cuántas, pero quiero pensar que es la mayoría, que están desencantadas porque el curso que siguió este proceso por el que tuvimos tanta expectativa, fue anticlimático hasta el extremo. Y vuelvo otra vez a hacer la pregunta, ¿vendrá una revocación de mandato de esta señora en el 27? No, ahí te va. Dicen que el 40% tiene que votar para la revocación. Si para presidentes, Chulito, fueron 60 y apenas con acarreados, les vale madre. Y además ya va a estar Claudia tres años y les va a lavar el cerebro a muchos, que es lo máximo. La revocación de mandato, aunque quiera Andrés, es una mamada. Además, a mitad del río no cambias jinete, va a estar justo echando a andar sus programas de gobierno, va a estar a la mitad. Es muy difícil una revocación. Ahora, ¿se notará, en caso de que sea esa la intención, un maximato en México en estos próximos seis años? O sea, ¿tendremos la capacidad para analizar hasta qué punto el señor de la Macuspana sigue influyendo en las decisiones? Maximato, por supuesto. Vamos a llamarle de como quieras. Pero que López Obrador va a seguir de estar detrás, intentando estar detrás de las decisiones de Claudio Schemann, pues por supuesto. Pero probablemente no lo sabremos. Será algo discreto, lo sabrá. Lo hará de una manera tras bambalinas. ¿Se notará? ¿Pero cuándo ha sido discreto? No, yo creo que no se notará. Tiene razón, Betty. ¿Cuándo ha sido discreto? Yo no creo que va a ser discreto porque va a estar en la etapa de la mitificación. Va a estar en la etapa de convertirse en leyenda. Lo que te quiero decir es, si afuera de su rancho va a estar la fuente, ¿no? La fuente de periodistas. O ya van a estar las mañaneras. ¿Qué dice cuando vaya a abrazar un árbol, no? Antes de abrazar el árbol. Pues hoy llaman así, con ganas de que quese. No puede, no puede. O sea, ustedes se imaginan que él va a seguir ocupando titulares periodísticos. Yo creo que él está enfermo de eso. Sí. Le encanta el reflector, claro. Mira, me dijo, creo que fue Federico Reyes de Doble, no me acuerdo quién me lo comentó, que López Furtillo estaba histérico porque llevaba un mes de presidente ya y no lo paraba de joder Echeverría con el teléfono rojo. Sí, sí, sí. O sea, le hablaba para darle instrucciones. Entonces le dice a don Jesús, que era el secretario de Gobernación, oye Jesús, te quiero pedir un favor. Dile a Luis, por favor, que no me hable tanto porque me saca mucho de onda porque aquel que manda soy yo. No se preocupe, presidente, yo se lo arreglo. Al día siguiente no le habla. Tres días después sigue sin hablar, diez días después sigue sin hablar y le dice, oye Jesús, qué maravilla, carajo. ¿Qué le hiciste? Nada, le desconecté el teléfono. Le quitó la red. Ya, fácil. Ya, fácil. Y así fue. Así fue, sí, sí. Exactamente así fue. Vamos a ver si a este le pueden desconectar también el teléfono. A ver si hay fibra óptica hasta su rancho. Pero el hecho es que... Es capaz de llegar y plantarse en un palacio. Es como que no me contestas. En un plantón. Es que yo repito, no se trata de un cambio transaccional, se trata de un movimiento que va a perdurar. Entonces, ¿quién es el padre, el creador, el fundador, la figura que representa la 4T, López Obrador? No es el presidente, pero es el creador de nuestro movimiento. Lo que en algún momento pudo haber sido el Tata Lázaro. Pero mira. Tú lo veías que estaba en Jiquilpan o que estaba en... Mira qué país tan surrealista vivimos. ¿Por qué es el surrealismo? Y André Bretón tenía razón. Entre paréntesis, el que inventó el surrealismo es André Bretón. Y vino un día a México y vio a los mexicanos. Me doy. Dice, ya me vi. En México, México fue el que inventó el surrealismo. Yo nada más lo interpreté. Sí. Pero bueno, imagínate que el surrealismo... Hablan de una 4T. Que dice, si tú sales a la calle, nadie tiene ni la más remota idea que es la pinche 4T. Y todo el mundo habla y la 4T. Y Claudia habla de la 4T, que la 4T, que la 4T, el otro... El segundo piso de la 4T. ¿Qué están transformando? Es que la pregunta... Es el adoctrinamiento, Carlos. Sí, pero perfecto. Pero no entiendo. ¿Qué significa la 4T? Todos hemos... Cuando hablan que tiene que continuar la 4T... Mira, no hemos hablado, pero sí he escuchado... Vamos, porque ellos no hablan ni conversan, pero sí has escuchado a muchos recalcitrantes morenistas. ¿Y qué es lo que te dicen? Simplemente repiten los cartabones. Repiten frases. Repiten dogmas. Entonces, ellos no sabrán lo que es la 4T, pero sí te repiten todas las consignas que todas las mañanas López Obrador y sus ideólogos... Vamos, porque ellos han formado cuadros en la sociedad y se han metido a armar centros de adoctrinamiento muy efectivos. Oye, el día ese que te digo, el 2 de junio, que me fui a transmitir a Telemundo, ahí había dos chicos de morena y repetían... Vamos, no profundizaban en nada. Simplemente repetían las mismas frases y los mismos cartabones que les han venido enseñando. Yo me imagino que estos chavos... Eso se llama doctrina de vida. Van a centros de capacitación. Pero es impresionante. No entienden absolutamente nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!